Un país libre de maras no es un sueño, es tu derecho. Yo sé lo que hay que hacer, y tú también. Todos sabemos, la obligación más urgente del próximo presidente es hacerlo. Soy el único, el único que de cara al país y mirándote a los ojos, asume el compromiso.